Pero con la mala bebé va a estar bien. Fue solamente un susto. Eso sí, cuida que no se meta el celular en la boca otra vez, por favor, ¿verdad? Gracias. Le va a dar esto cada ocho horas. Y ya va, va a mejorar. Gracias, doctor. Hola, hasta luego. Hasta luego. ¡Chao! El próximo paciente, por favor. Hola, Carlos. ¡Vaya! ¿Usted tiene cita? No estoy para bromas. ¿Qué pasa, mami? Dime tú qué es lo que pasa. Oh, esto me huele a celos. ¿Por qué me das motivos? ¿Y cuándo yo te he dado motivos para celos? Hace una hora te vi con esa Viviana. Dijiste que te ibas. Fui a la terraza y veo tu carro estacionado. Tú no me vas a creer. Raúl me pidió que yo lo enseñara a bailar salsa. Imagínate, Raúl iba bailando salsa. Es la excusa más absurda que he escuchado en mi vida. Raúl te odia. Jamás te pediría que le enseñes a bailar. Además, a él yo no lo vi. Saliste de su casa acompañando a esa Viviana, los dos solos. Mi amor, porque se dobló un tobillo. Si baila malísimo con ese cuento de que tiene un abuelo alemán. No cambies el tema. Así que yo no puedo creer que tú estés celosa. Viviana es mi amiga. Nosotros empezamos así, ¿te acuerdas? Tú estabas con Charo, nos hicimos amigos. Me volví tu confidente y de pronto nos enamoramos. Sí, sí, sí me acuerdo. Y casi sin darme cuenta, conocí a una mujer maravillosa. No siento que mi ciclo está por terminar y te veo conversando y riéndote con mujeres jóvenes. Francesca, si existiera algún suero que yo pudiera tomar y envejecer 20 años, lo tomaría. Y solo para acabar con tus inseguridades. ¿Estás hablando en serio? ¿En serio? No lo tomes. Me encanta tu juventud. Ey, ya no nacemos. Prometido. Doctor, ¿me puedes hacer el comité? No te preocupes, Marisol. La paciente ya se va. Pensándolo bien, no tengo apuro. Tengo que sacar de mi cabeza esos malos pensamientos y disfrutar del hombre más maravilloso que me ha tocado en la vida. Después de ti, Mariano, no creas que te he olvidado. Pasa, Peter. Su coñac, madame. Gracias, Peter. ¿Hay algo que la queja, madame? ¿Por qué lo preguntas, Peter? Porque cada vez que pide un coñac es porque tiene un problema y hay que resolver. En este caso, ya está resuelto. Ay, Peter, a ti no te puedo ocultar nada. Yo siempre he sido una persona muy segura de mí misma. Ante cada situación adversa he reaccionado con mucha dignidad. Pero con Carlos me desconozco. ¿Se ha portado mal con usted el doctorcito? Soy yo la que se ha portado mal con él. Peter. Hoy fui a su consultorio y le hice una escenita. ¡Madame! ¿Entiendes ahora a qué me refiero? Si sigo con mis celos infundados, terminé por perderlo. Es lo mejor que puede pasar. Señor, digo que sería terrible para usted. Aunque en mi modesta opinión, creo que es bueno estar alerta con el doctorcito. ¿Qué quieres decir con eso, Peter? ¿Sabes algo? ¿Lo has visto con otra mujer? ¡Habla, Peter! Dudo mucho que el doctorcito le engañe con otra mujer. Él sabe que usted no es ninguna tonta. Y que en cualquier momento lo descubriría. Y sería un mal negocio para él. ¿Negocio? Disculpe, madame, que sea tan directo con usted. Lo único que yo deseo es que ese doctorcito no le haga daño. Y a mí nadie me quita de la cabeza que una vez afianzada a esa relación... ...le comienza a pedir cosas. ¿Qué tipo de cosas? Una clínica, por ejemplo. ¡Carlo sería incapaz de algo así! Él es un muy buen médico. Un hombre de éxito. Me quiere por lo que soy. ¿Por qué les resulta tan difícil a todos... ...aceptar que un hombre como él esté enamorado de una mujer como yo? Disculpe, madame, por pensar mal. Me dejé llevar por ese refrán que dice... ...piensa mal y acertarás. Permiso, madame. El amor de Carlos es incondicional. ¿Por qué no podría un hombre como él enamorarse de una mujer como yo? Carlos me ama. ¿Por qué? 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 Aló. Solo llamo para darte buenas noches, mi amor. Ay, Carlos. Sigo tan avergonzada por lo ocurrido. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa escenita en... ...en la clínica. No estuvo bien. ¿Qué escenita? Yo ya lo olvidé. Francesca, yo te amo. Y sé que tú también me amas. Lo demás no importa. Y ahora que ya escuché tu voz, puedo dormirme a dormir tranquilito. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, mi amor. Ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!